Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Deportescuada. Hoy vamos a hablar de la herramienta imprescindible para un montañero, los piolets. Existen muchos tipos de piolets en el mercado, pero hoy vamos a hablar de cuatro tipos diferentes de ellos. Los piolets técnicos, los piolets ligeros, polivalentes y los de travesía. Los piolets técnicos son los que utilizan en escalada, en hielo o en corredores de nieve con mucha inclinación. Son más cortos que los piolets clásicos y suelen llevar una empuñadura ergonómica para mejorar el agarre y la precisión en el golpe. Su hoja tiene una forma más agresiva que otros piolets, son intercambiables y se les puede añadir plomos para mejorar la pegada. Los piolets de travesía son los piolets clásicos, rectos y más largos que los anteriores para poder usarlos como apoyo en pendientes no muy empinadas. Los ligeros son ideales para las actividades aeróbicas como el esquí de montaña donde el peso tiene mucha importancia. Son de un tamaño reducido y sirven para progresar por terrenos donde se debería cambiar los esquís por crampones. Por último, los piolets polivalentes están a caballo entre un piolet clásico y uno técnico y cubrirán un mayor rango de actividades sin destacar en ninguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!